La organización Mosse-Yax-Custal a través de un video denunció que trabajadores ya desmontan la selva por donde pasará el proyecto de infraestructura del Tren Maya, que ya comenzó en Playa del Carmen, sin que se hayan dado a conocer los estudios de impacto ambiental y otros aspectos de las obras. Agencia Informativa de México ¿Tenés alguno de periodismo? No, tenemos un terreno por aquí. Ah, pensé que era de algún periodismo o algo así, porque sí está prohibido. No, no. Ah, pensé que era de algún periodismo o algo así, porque sí está prohibido. Ah, pensé que era de algún periodismo o algo así, porque sí está prohibido.